Mis versos grises son tan solo maniobras, pretextos para encontrarme a mi mismo y sin escándalo, para extraer de los escombros de mi tristeza lo que he sido y soy en esencia, mis versos grises son preguntas, tiros al aire, contra olvidos, bordes de historia, besos de lluvia e insomnios cuerdos como nunca, ah pero afortunadamente mis versos no siempre son grises, los hay azules, verdes, rojos, etc. Tus poemas como girasoles matizaron con cinco colores, y la noche que estuvo muy cerca, muy lejos de colmarte amores, nunca llegó. No, 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 no. Todo el chiste del sol que naciste, no lo entiendo pues nunca creciste, Y caray mira que caracoles te dijiste tan triste ni modo Pues ya que te fuiste nada quedó